La lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y la cooperación militar fueron los temas del encuentro entre el ministro Iván Velásquez y el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino. Respecto de un puesto fronterizo binacional para el Caribe, requerimos que haya un incremento precisamente en el trabajo conjunto de interdicción que realizan Colombia con Panamá, pero también con Estados Unidos. El ministro Velásquez se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, a quien explicó los esfuerzos para alcanzar la paz total y la importancia que tiene el respeto por los derechos humanos en la seguridad humana. Tras Consejo de Seguridad en Cali, el jefe de la cartera de defensa advirtió a las estructuras de las disidencias de las FARC que deben cumplir el cese al fuego o el gobierno suspenderá dicho cese. O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado o el gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese porque con el pretexto de ser solo una parte del Estado Mayor Central no se puede tolerar que continúen realizando las actividades.